amigos qué tal cómo están espero que estén bien seguimos en otro vídeo más y vamos a la villa sigamos con la historia debo de ir a la mitad más o menos de la historia voy a ponerme en offline no hay una invitación o algo y bueno ahorita tenemos que ir a la villa al espacio social que se habilitó para las personas que ya terminaron la historia este es mi comentario no sé por qué se promocionó tanto este espacio social si después iba a haber otro pero mire vamos a ver qué nos dice lo que quieres decir es que hagamos lo que hagamos no hay esperanza al contrario ahora que estamos juntos de nuevo puede que haya una posibilidad lo cierto es que si destruimos el arma vamos a detonar una reacción en cadena que podría convertir a nuestro sol en una supernova bueno por lo menos estamos juntos así es sabemos cuál es nuestro deber debemos liberar al viajero yo digo que entre nosotros tres y un montonzote de explosivos si podemos oigan aún tengo ese teletransportador vex es de alcance limitado así que habría que acercarse más de lo recomendado pues nos metemos en la ciudad para volverlo eficaz pero sin la luz un ataque a la muralla está destinado a fallar podríamos no habría vuelta atrás vale la pena como entramos pues la muralla de la ciudad se parece a este cobertizo está lleno de rincones donde nadie te ve sólo hay que saber cuáles segura que no eres una de mis cazadoras no me gustan las capas obviamente lindo poncho lo que necesitan es que su equipo entre a la ciudad sin que suene ninguna alarma mi gente y yo podemos ayudar da la casualidad de que se nos da bien matar malos una cosa es que nosotros arriesguemos la vida pero no tiene que ser tu lucha no eres guardiana que crees que ustedes reservaron los derechos del sacrificio se te olvida que nosotros hemos sobrevivido sin la luz toda nuestra vida alguna vez esa inmensa pelota blanca estuvo ahí para protegernos a todos creo que es hora de agradecerle el gesto seamos guardianes o no no es por quitarle mérito al discurso pero no olvidemos la supernova y la aniquilación total y todo eso si no podemos destruir al todopoderoso incapacitaremos su alma eso significa que necesitamos a alguien en particular vamos a necesitar un buen disfraz si queremos volar cerca de la armada cabal si necesitan una nave cabal hay una base con mucha cerca de aquí pero no va a ser fácil entrar escondidas no escondidas ya no si hay algo que aprendí de que es el valor de las entradas triunfales esto me da ternura un abrazo abrazos nadie muy bien la reunión de la escuadra de la vanguardia se ha dado junto con hawthorne y bueno ya tenemos un plan tenemos que robar una nave cabal esa será nuestra siguiente misión y regresamos a la villa para ese objetivo bueno ahorita tendremos algunos contratos y cosas que podemos obtener lo cual no recomiendo que hagan ahorita se liberan si no mal recuerdo los asaltos normales unas misiones de caide y de icora que no les recomiendo hacer ahorita no les este si sirven de ayuda pero por favor es mejor esperar hasta que terminen la historia si no son nivel 20 esa bala lo sube automáticamente a nivel 20 así que ya una vez llegando a ese nivel si pueden hacer todas esas misiones aquí tengo algunas cosas perdidas comprobando ahora este es un pecho que es lo mismo tenemos acá algo con test everest como va la lucha gracias por comprar bienvenido a eververso gracias por comprar en eververso y vamos acá arriba con la misión no pues todavía no está la misión que yo les comentaba la de eres la de no tenemos que hablar con hawthorne ¿te acuerdas de aquella base cabal? un amigo de gol la dirige un sanguinario llamado tumos sabemos que tiene acceso directo al omnipotente así que te cuelas en la base te robas la nave de tumos la usas para abordar el omnipotente y desconectarlo antes de que haga que el sol explote hazme un favor mata tumos de camino cuando des la señal avanzamos hacia la ciudad y la recuperamos la verdad no pensé que volverías de tu excursión interplanetaria y menos con la vanguardia a tu lado míranos la legión roja no podrá con nosotros muy bien ahí está hay un nuevo plan la vanguardia va liderado a un montón de guardianes en luz en una contraofensiva contra la ciudad ocupada con la esperanza de liberar al viajero mientras tanto tú deberías desactivar el arma de destruir soles del todopoderoso antes de que puedas destruir todo el sistema solar para acercarte al todopoderoso sin ser detectado vas a necesitar robar la nave personal de uno de los elegidos de gaol el sanguinario conocido como tumos el irrompible lleva la lucha a la legión roja al completar la misión venganza en la zona muerta europea y ahí tenemos un nuevo logro los asaltos como hay abajo que les digo se empiezan a liberar ahorita en parte conviene y en parte no porque creo que esta misión tienes que ser nivel 15 bien ahorita ya podemos ir a la a la tierra aquí está bien requiere que sea nivel 15 entonces ahorita se liberan esos detalles pero no se los recomiendo que las hagan todavía hagan este vayan a eventos públicos o algo así y luego vienen a a la zona a hacer la la misión de nivel 15 hay dos parones de nivel en las misiones cuando estás en la región que llegas con nivel 7 o 8 y te pide que seas nivel 11 y otra donde te pide que seas nivel 15 y que seas este parón ¿te has preguntado si el cerebro hace que postergues lo que tienes que hacer como estrategia para prevenir errores? yo también mira lo que pasa es que dije que iba a montar nuestra red de patrullaje y pues todavía no lo hago porque digo que tal si me sale mal es demasiado importante esa red la utilizamos para dirigir operativos en todo el sistema de abastecimiento reconocimiento de todo y dije ¿qué voy a hacer? y apareciste tú capaz responsable siempre haciendo cosas como se deben hacer lo que quiero pedirte es que me salves de mí mismo te prometo una buena recompensa ahí está miren las patrullas yo en un principio pensé que estas actividades de espaditas estas eran las patrullas pero no estas son operaciones o eran las nuevas patrullas porque habían dicho que las patrullas las iban a modificar y todo y las patrullas no a veces esa misión de Kate bueno esa sí la pueden hacer esa misión de Kate para las patrullas eso sí las recomiendo que hagan esto tampoco son mapas de tesoros en los planetas que los pueden este duran cuatro horas y como pueden ver cuestan mil doscientos cincuenta de lumen pero estos tampoco los hagan ahorita estos háganlos hasta cuando ya son nivel 20 que me debe una partida de revancha las primeras dos no pueden que luchamos ahora vamos con Nicole haber perdido la luz nos devastó la perdimos por irresponsables yo también fui responsable actué como si mi poder fuera infinito no puede repetirse donde quiera que vayas busca las experiencias que de verdad te desafíen acércate lo que te obliga a evolucionar no te conformes si algo se atreve a interponerse entre tu luz y tú destruyelo haz que cada victoria te fortalezca la mente y el cuerpo haz que tus enemigos conozcan la furia guardiana muy bien ahora tenemos los desafíos que estos tampoco los recomiendo que los hagan cuídate y por último vamos a hablar con Zavala a partir de hoy reautorizo las operaciones de asalto los asaltos serán la base de nuestra defensa en contra de nuestros enemigos los actuales y los futuros les vamos a seguir la pista a nuestros blancos prioritarios vamos a obtener datos sobre nuestros enemigos y debilitaremos complots contra la humanidad cuento contigo para ser un modelo de valentía tanto para guardianes como para civiles pero no es una tarea solitaria vas a necesitar una escuadra que te respalte como dice Kate el logro de un sueño tiene más de un dueño ve y enorgullécenos ahí está Zavala también activa los asaltos luego de rectorizar ahí está ya es todo lo que podemos hacer ahorita pero como les digo ahorita no les recomiendo que lo hagan si abren la carta estelar como pueden ver aquí están los logros a la izquierda tenemos el de la guerra roja que nos pide el nivel 15 tenemos el del crisol este de aquí completar los asaltos este de aquí abajo equipamiento legendario patrullas y desafíos tres desafíos lo que es este de desafíos asaltos y el crisol no los hagan ahorita porque ahorita son un nivel muy bajo y pues no es no tiene mucho caso las recompensas van a ser buenas pero van a ser a el nivel que están ahorita y no no les conviene y el de las patrullas pueden hacerlo para ir subiendo el nivel y con los asaltos con los este con los eventos públicos con eso podrán subir los niveles que les faltan en este punto y bueno pues hasta aquí voy a dejar el video voy a hacer la patrulla y voy a subir a nivel 15 porque si me pongo a jugar y subir a nivel 15 aquí va a ser un video demasiado largo eso lo voy a omitir creo que ya muchos ya saben como hacerlo como jugar y todo como les digo jueguen eventos públicos y hagan esa misión de las patrullas con eso será más que suficiente así que de momento hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó denle maldita arriba pongan los favoritos y suscríbanse dejen su comentario en la parte de abajo estarán mis redes sociales como siempre y pues nos vemos en el siguiente video cuando ya sea nivel 15 y continuemos la historia de la legión roja hasta luego amigos no no Gracias por ver el video.